y muy buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo para analizar lo que se vendrá en la nueva realización de ver ojalá así el parche 6.10 está a la vuelta de la esquina y vamos a analizar todo lo que nos trae por supuesto primero que nada hay varios vídeos en youtube links en cualquier página anónima donde podemos instalar nuestros propios fondos desenfocados verdad pues ya no más pero aljala va a implementar nuevas opciones de fondo donde podríamos poner los preterminados los simples y los borrosos o simplemente los preterminados son los que vienen tal y como están así no más los simples son aquellos que van a venir sin animación por ejemplo en el mapa super y force y en el fabulous city de fanquil vienen animaciones no vendrán así y vendrá una opción extra que podrá ser fondos desenfocados borrosos esto según la configuración sea alta media o alta y aquí podemos ver en un pequeño vídeo las diferencias acá ya sea uno con uno y uno con otro para que veas cuál es tu gusto de fondo desenfocado esto viene a partir del nuevo parche que también nos trae esto de aquí no entendí tanto la exclusión de descripción de color bueno como todos sabemos hay algunas similitudes entre algunos colores y otros por aquí y por allá pues ya no más si en skyford que podría causar dificultades en la delgibilidad cuando se compara con otros como el cristiano morado esta actualización ayudará a mejorar la delgibilidad para este caso y otro eso quiere decir por si hay algunos colores que oh my god se parece a este y otro para ver unas correcciones ligeras para que digan ya no más esto no salió del hijo o del padre o teniendo sexo anal como el azul y amarillo trae el verde la actualización de interfaz del sueño como todos sabemos esto de aquí esta mamada aquí el rank se va a actualizar si antes venía top así en general ahora se va a actualizar a que venga top de región por ejemplo si supongamos está rankeando ahora te va a aparecer supongamos yo soy brc brc rank ya que va a aparecer el número en el que estoy clasificado según en la región en la que estés vale ahora aquí el rental tools esto quizás sea algo menor pero va a venir una actualización ligera como todos sabemos en crossovers viene la pose por ejemplo en reymen así bien y el 8 y también vendía así como en reymen cierto ahora va a venir diferente para los cursos de va a venir según tal y como aparece en la selección de personaje mejoras de rendimiento en el partido para eliminar errores de caídas de fotogramas conscientes y esta de aquí una nueva skin para maguiar versión femenina porque antes de que salga maguiar en siguiera mujer para los que no sabía eso y que mejor honrar eso que darle un skin de maguiar en el parche próximo y por supuesto van a ver pufeos y nerfeos de algunas armas y eso incluye las leyendas y sus signatures depende de la reacción de velocidad un poco retraso al momento de atacar o pasiviar en este caso de las leyendas destacar eso debido a que está muy rota su signature y bueno sufrir unos pequeños una feo ligeros para que sea tal y como las otras leyendas así bueno gente esto simplemente sería todo simplemente si quieres leer todo esto encontrarás en el comentario aplicado ahí el link del balance del nuevo parche yo me despido no olvides dejar tu like suscribirte para ver más contenido como este en este bello canal yo soy my sonyx y sin nada más que decir bye bye